Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. Hoy voy a comentar sobre un artículo, es de Racing Engia, de CNN Business, está en cnn.com y este artículo habla sobre que Internet, o la red mundial tal y como lo conocemos, puede estar terminando. Esto es debido a la cantidad de legislaciones que está habiendo en diferentes países del mundo acerca de Internet y su forma de interactuar entre distintos países. Europa, en una regulación que está en el aire, podría imponer previsiones temporales a las empresas tecnológicas estadounidenses que violen sus leyes. También decir que Europa tiene una de las leyes de cookies, una de las leyes de privacidad, más estrictas del mundo. Hasta tal punto de que si cumple la legislación europea, de lo estricta que es prácticamente todos los países, es que no hay país que tenga las leyes tan estrictas como en Europa. Estas leyes aparecen a raíz de lo que viene siendo Facebook, sus diferentes escándalos como el de Cambridge Analytic, etc. Y no es solo eso, sino que por ejemplo los creadores de contenido como yo, que creamos podcast para diferentes redes sociales, también creamos artículos, etc. Hemos tenido que dejar, vamos, yo uso AdSense, pero la mayor parte de mis visitas no se cuentan, ya que la mayoría de la gente, tengo la obligación de poner el plugin anti-cookies, y la mayoría de la gente le da a rechazar cookies, ni siquiera las funcionales. O sea que es que prácticamente no sé quién visita mi web, no sé el perfil de la gente que lo visita. Vamos, tengo más información de la gente que me visita por mi perfil en Facebook, y por quienes me visitan en LinkedIn, que por el mismo que por mi página web. Es realmente cierto, es triste, pero es cierto. Otra de las cuestiones que habla este artículo es acerca de lo que viene siendo la prohibición de diferentes aplicaciones. Entre ellas, Estados Unidos estuvo a punto de prohibir TikTok y WeChat, dos aplicaciones chinas, es decir que en China también están prohibidas la mayor parte de las aplicaciones de Internet, es decir, redes sociales occidentales como Facebook, y también buscadores como Google, Twitter, etc. Es decir también de que TikTok y WeChat, que son estas dos aplicaciones aliadas con el gobierno chino, también están prohibidas en la India. Y hace un par de semanas, Facebook se enfrentó al gobierno australiano por una ley propuesta que le exigía pagar a los editores. Claro, al final Facebook hizo un tira y afloja, al final, por lo visto, Facebook ha decidido echar para atrás su normativa, y el gobierno australiano ha sido un poco más laxo, permite un par de enmiendas respecto a leyes locales, etc. Y respecto al contenido que tiene que subir Facebook, o sea, en verdad ha sido un tira y afloja. En la mayoría de los telediarios aparecen, vamos, tanto en CNN como The New York Times, aparece como que esto ha sido el gobierno australiano que ha humillado a Facebook, pero realmente si miras la noticia un poco más a fondo verás que ha habido un tira y afloja, y al final se ha conseguido, digamos, equilibrar un poco la balanza. Facebook podrá negociar con diferentes grupos y diferentes editores qué noticias se publican y a qué precios se publican. No va a ser ni tan duro como decía el gobierno australiano, pero tampoco le va a salir gratis a Facebook. Algo que me parece bastante bien, ya que una de las tendencias que está apareciendo en Internet, sobre todo por parte de Google, es aparecer en sus búsquedas directamente lo que buscan los consumidores sin entrar en la página web. Y esto a mí me parece mal porque Google gana dinero con esa visita y el creador de contenido no se lleva nada. O sea, me parece bastante mal su plan de... Vamos, yo lo llamo el nipper, ese creador cuando tú buscas teoría de la relatividad y aparece al principio el Google. La teoría de la relatividad está al tal tal sin tener que entrar en la Wikipedia, claro. Si todo lo hace Google, ya para qué están el resto de las páginas. Y no hay que olvidar de que esta tecnología no la crea Google. Google no fue el primero en crear la descripción esa. El primer navegador... El primer buscador, perdón, que introdujo esta novedad fue DataGo, orientada a la privacidad y DataGo lo hizo para que tú obtenieras información sin que apareciera en ningún momento la IP de tu página. Solamente la supieras DataGo, lo cual yo creo que ha sido un invento opaco con intenciones también opacas. O sea, que eso hay que mirarlo también. Pero bueno, a mí me da la sensación de que esa característica de Google está por quedarse. Bien, otra de las características que aparece en este artículo es sobre los acuerdos interterritoriales. Lo que se les ha llamado Splinternet, es decir, una colección de diferentes sitios. Por ejemplo, yo cualquier usuario quiere ver, digamos, series que se estrenan en el Netflix americano y la mayoría de la gente tenemos que utilizar un VPN para conectarnos con la IP de Estados Unidos y a partir de ahí ver la serie. Esto parece ser una tendencia, ya que las leyes europeas, por ejemplo, exigen que Netflix tenga un porcentaje de series también europeas. O sea, esto es Europa hasta que se sale con las regulaciones, pero es que es así. Bien, vamos a seguir comentándolo. Y en el artículo también aparece que hay una tendencia, hay una moda global a fragmentar Internet mucho más de lo que se ha fragmentado en el pasado. Esto lo dijo Duff Keller, directora del programa de regulación de plataformas del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford. La India también ha tenido sus disputas, no solo con las dos aplicaciones que yo he mencionado antes, es decir, WeChat y TikTok, sino también con Twitter. Twitter, la verdad es que es una plataforma muy, muy polémica. Tanto, o sea, Twitter, si buscas un poco en Internet, hay gente que especula, porque tampoco se sabe cierto, de que estuvo involucrado en la primavera árabe, de supuestas intervenciones en este sentido. También Twitter ha intentado hacer, por lo menos en la India, poner filtros para que los hashtags no sean tan fuertes, no sean tan incendiados y no sean tan en contra del gobierno. Y también China, aparte de prohibir TikTok, también ha prohibido una cantidad considerable de aplicaciones de propiedad china. Y lo que dice Keller es que lo que es legal en Suecia no tiene por qué serlo en Pakistán y tenemos que encontrar alguna forma de conciliar eso en la forma que funciona Internet. Es decir, también de que esta tendencia, la que he hablado antes, es decir, los Splinternet se están llevando a cabo por países, es decir, Australia, si por algo se ha caracterizado a la hora de presionar a Facebook es porque se iba a poner en contacto con otros países para implantar esa medida en otros países del mundo. Y esto, a su vez, hay ciertos conglomerados de que cada vez Internet se está regulando a nivel global. Habría que ver si esto va a terminar en que un determinado grupo de usuarios se vaya a la Darknet o a la red oscura, o si esto va a ser, pues, los asusta viejas, ¿no? Esto va a cambiar, esto no sé qué, y al final no pasa nada. Esto también habría que verlo y habría que ver si estas leyes en un futuro van a funcionar. Esa es otra. Una de las cosas que leo yo por aquí, no me acuerdo de qué autor es, decía de que Australia lo que ha hecho, las enmiendas que han incorporado a su ley de publicación de noticias, es básicamente hacer una ley que no se puede llevar a cabo de ninguna forma. O sea, todo esto es bajo mi opinión y bajo mi punto de vista. Yo solamente vengo aquí y opino. O sea, que tampoco esto suena a cátedra. Yo vengo aquí, opino, leo aquí la noticia CNN, pero aquí mi opinión de lo que aparece. De todas formas voy dejando el artículo más abajo en la descripción por si alguien le quiera echar un vistazo. En fin, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, que os hayáis entretenido y sin más me despido. Un saludo, hasta la próxima. Chao. Chao.